Pesadilla Ha sido una pesadilla, que despierto soñé Camino sin salida, por el cual yo caminé Creí en ti como el ciego, en el perro que le guía Te di mi amor por entero, sin saber que mal me pagarías Nada, sé que a ti no te ha importado nada Verme y hacerme sufrir nada De ti yo ya no quiero nada Vete y déjame vivir en paz Te di un amor sin medidas Como hasta en antes te amé Me diste lleno de espinas El corazón que te entregué Ahora todo es distinto Una realidad he despertado Eres casi en mi libro Un capítulo olvidado Y nada, sé que a ti no te ha importado nada Verme y hacerme sufrir nada Y nada, de ti yo ya no quiero nada Vete y déjame vivir en paz Quiero vivir en paz Quiero vivir en paz En paz Déjame vivir en paz Y nada, de ti no te ha importado nada Gracias.